Tengo un amiguito en la escuela Y yo le digo que se porte muy bien Pues a Dios no le agrada esto Y a la maestra debemos respetar Y yo le digo que se porte muy bien Pues a Dios no le agrada esto Y a la maestra debemos respetar Tengo un amiguito en la escuela Que siempre se porta muy mal Ya que a veces a mi maestra Él la hace enojar Tengo un amiguito en la escuela Que siempre se porta muy mal Ya que a veces a mi maestra Él la hace enojar Y yo le digo que se porte muy bien Pues a Dios no le agrada esto Ya que a la maestra debemos respetar Y yo le digo que se porte muy bien Pues a Dios no le agrada esto Ya que a la maestra debemos respetar Adiós